¿Quién necesita un columpio cuando tienes un columpio de bebé? Ahora como salgo ¡Que empuja! ¡Ese empuja! ¡Aaah! ¡Ya verán los bomberos! Solo empuja Me quiero subir de nuevo ¿Qué haces? No, es que tengo las ventanas abiertas y me da vergüenza No, no, ya, ya, ahora sí Disculpe Ya, 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 ya No, no, ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 Me paró la policía y me preguntaron que si portaba algo que lastimara. Les mostré tus mensajes y aquí estamos llorando en el CAI. ¿Qué película? ¿Qué película describe tu vida? ¿Cuál? No. No. Quiero otra. No quiero esa película. ¡No! No. ¡No me voy a ver... ¡Ay! ¡No! Se voy a lavarme las manos Ay, Vivi ¿Qué? ¿Qué hice? Pues ahora por tu culpa todos tenemos que ir a lavarnos las manos No, ves, no es lo que escribí Ya, 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 Vivi, ya, ya, no digas nada Ya, ya nos exhibiste Oye, ya tengo novia Yo también ya tengo novia Se llama Sofía La mía también Y vive aquí a la vuelta La mía también Rayos En la luz cuando yo te veo Lo que siento por ti cuando te siento bebé Estás en mi cuerpo No tiene energía Lo que viene no te voy a invitar a mi cumpleaños loser No me importa lo que me digas Fíjense tú a mi hija para que me empieces a rapear Yo te voy a quitar todo lo que te di en mi cumpleaños ¿Sabes qué? A vos te canto mi cumpleaños el año pasado ¿A mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? ¿Me importa la familia? No me importas tú No me importa a nadie, no me ha importado a nadie Solo me importa a mi familia de la vida Ya casi se acaba el año Ya casi se acaba el año Recapitulemos todo lo que hiciste Baja un dedo cada vez que hayas hecho algo de lo que diga Viajé Conocí gente nueva Empecé a hacer ejercicio Fui a un concierto Lloré más de 10 veces Me enamoré Me rompieron el corazón Arreglé las cosas con alguien Fui al cine más de 5 veces Me enfermé ¿Cuántos dedos te quedaron? ¿Cuántos dedos te quedaron?